Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa, Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el Consejo Bíblico para reflexionar con usted, el Dr. Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos contentos, estamos alegres, porque hoy es el día que el Señor ha hecho. Y estamos unidos aquí, en la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Y amados televidentes, queremos decirle un millón de gracias a todos ustedes que han apoyado esta cadena cristiana Almavisión por 18 años. Oígame, cada año ha sido un desafío, un gozo, esto ha sido de lujo, le llamo yo. De lujo, porque cuando usted tiene desafíos y adversidades y problemas, esto es bueno, porque te mantiene vivo. Pero en todos los problemas que hemos tenido, todas las adversidades que han venido, y mire, Dios ha estado ahí dándonos la victoria. Impresionante, tú sabías eso, ¿verdad, Pastor Aquiles? Sí, en otros dos años, los 18 años de que Dios lo ha sostenido a Almavisión y a usted, a su ministerio, lo he visto, he podido estar lo suficiente cerca para ver que esto se ha sostenido por la bendición de Dios. Totalmente, hay que decirlo, la gracia de Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos mantiene y la gracia de Dios nos protege. Por gracia está usted viendo Almavisión. Dios lo ha hecho y a Él sea la gloria y la honra para siempre. Sí, Señor. Bueno, hoy tenemos un tema que muchas personas creen que todo tiene que ser amor. Y es correcto, porque el amor nunca deja de ser. No estoy en contra de que no. Es bueno que todo lo hagamos con amor. Pero hay algo que yo creo que el cristiano no ha registrado mucho. Hay que amar y hacerlo todo por amor, estamos de acuerdo ahí. Pero hay que aborrecer. Usted no ha escuchado eso. No, porque todo es amor, amor y amor y amor. Pero hay un balance. Aborrece, el Dios de amor, aborrece. ¿Vamos a ser nosotros mejor que Dios? No. Entonces nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, pero aquí es donde falla mucho cristiano. Aborrecer lo que Dios aborrece. Si aborrecemos lo que Dios aborrece, seremos mejores cristianos. ¿Qué le parece? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy aquí. Seis cosas que Dios aborrece. Ahí va a aparecer el texto que vamos a estar desarrollando hoy en Consejería Pastoral. Dice así, Proverbios 6, del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Mire bien, el próximo versículo dice, el 17. ¿Cuáles son las seis cosas que él aborrece? Los ojos altivos, uno. La lengua mentirosa, dos. Las manos derramadoras de sangre inocente, tres. El corazón que maquina pensamientos inícuos, cuatro. Los pies presurosos para correr al mal, cinco. El testigo falso que habla mentira y la séptima. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, qué interesante que vamos ya a quitar el texto de ahí. Pero apúntalo porque se le puede olvidar. Proverbios 6, versículo 19. Qué interesante que hay seis cosas que él aborrece y aún siete abomina su alma. Vamos a desarrollar de esto. Porque si usted escribe este texto, lo apunta ahí de un tamañito así, en un papelito así, que parezca un billete de 100 dólares. Lo pone en su billetera, que usted le pone el botón y todo. Y pone ese texto ahí en su billetera donde usted guarda los billetes de 100. ¿Verdad? Como cuánto tienes tú ahí en tu billetera, Pastor Aquiles. Bueno, por fe. Ahí en el ladito así. Por fe, como diez por fe. Ok. Lo pone ese texto bíblico, hermano. Ahí. Y usted vive ese texto bíblico. Y aborrece esas cosas. Usted va a ver la bendición que usted va a tener. Porque todo lo que la Biblia nos dice es bueno para nosotros. ¿Sí o no, Pastor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, es un privilegio y un honor tener aquí al Pastor Aquila Costa. Adelante, varón. Bueno, siervo de Dios, gracias a Dios y a su persona por haberme invitado a hacerme, haberme hecho parte de Consejería Pastoral. Amén, mi hermano. Y quiero decirle a los que nos están sintonizando ahora nuevo, porque hemos extendido la señal impresionantemente. Todos los que nos están viendo por primera vez, el doctor y pastor Aquiles Acosta fue uno de los fundadores de Alma Visión. Gracias, Señor. Aquí con nosotros. Y ellos fueron secretarios de esta corporación no lucrativa. Y fue fiel. Y sigue fiel. O sea, que Dios nos unió en llevar el Evangelio en los medios de comunicaciones masivos. Ahora están más masivos todavía, porque con los medios sociales estamos predicando el mundo entero prácticamente. ¿Viste lo que Dios ha hecho, no? Maravillas. Maravillas de cuando empezamos con la antenita. La antenita y me compré un cable de 25, no, eran 50 pies en Radio Shack. Y yo con la antenita por toda la casa para ver a Alma Visión en un pedacito que salía de Los Ángeles. Qué tremendo eso. Miren, miren qué comienzo más lindo. Ahora nos ven alrededor del mundo. Eso es la misericordia de Dios. Dios lo hizo. Y acuérdese usted siempre de esto, de que detrás de un... Bueno, vamos, no detrás, sino al lado de un gran hombre de Dios, hay una gran mujer de Dios. Tenemos hoy a la esposa del pastor Aquila Acosta, Yolanda Acosta. Bienvenida a Consejería Pastoral. Gracias, pastor. Es un honor y un privilegio estar con ustedes y compartir de las maravillas de Dios. Y ahora les recomendamos que se pongan una almohada, porque papá Dios va a dar pau-pau. Está buena esa. Es verdad que sí, pero fíjese que los pau-pau de Dios son buenísimos. Así es. Es como cuando tú le das pau-pau a tu hijito, ¿verdad? Él nos ve como hijos. Y qué bueno. Hay veces que yo le digo al Señor, que dijiste eso ahora, Señor, quebrántame. Yo digo eso porque cada vez que yo he quebrantado con el Señor, después del quebranto me siento nuevecito. Y así es el pau-pau del Señor. Así es. Oye, y se puede predicar eso. También está con nosotros. Bueno, ese es el título de ella, es la embajadora de alma-visión para la nación de Israel, nuestra hermana la reverenda Marisol Perna. Bienvenida, sierva de Dios. Amén, Pastor Bruno. Gracias por su invitación y gracias al Señor por estarnos gozando aquí en Consejería Pastoral con este tema tan especial. Y como dijo la pastora Yolanda, con esa almohadita, ¿verdad? Pero Dios nos da, pero nos ama, que es lo bueno, ¿verdad? Esa va a ser clásico, la almohadita de papá para darnos pau-pau. Bueno, cada ministro va a estar desarrollando sobre este tema, de seis cosas aborrece Dios y aún siete. La última, abomina su alma. Comenzamos con el Pastor Aquila Acosta. Adelante, sierva. Gracias, doctor Bruno Camaño. Bueno, voy a enfocarme en un poquito la hermenéutica, en otras palabras, en los significados de la palabra aborrecer y abomina que aparecen aquí. Porque son las dos palabras que nos indican lo que Dios siente. Sí, sí. Vaya, Dios, vaya, esta no es la opinión de un escritor de la Biblia, que se supone, proverbios, que lo escribió Salomón. Esta no es la opinión de Salomón. Esta no es la opinión de un profeta. Esta es el dictado de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo que él siente y él actúa. Él siente y actúa con relación a estas siete cosas que el doctor Bruno ha mencionado. Bueno, empiezo. La palabra aborrecer en el idioma hebreo, en el original, significa alejarse de una pestilencia. ¡Wow! Alejarse de una pestilencia o de una plaga. Me gusta eso. Vaya, en otras palabras, los sentimientos de Dios, cuando ven estas acciones, lo ve como si nosotros viéramos una persona leprosa que quiera apartarse. Pero vamos a aclarar esto. No apartarse de la persona, porque el amor de Dios nunca deja de ser por la persona, sino apartarse de esa acción que esa persona está haciendo. Es como nos vemos a un hijo que está haciendo algo bien malo. Nuestro amor nunca deja de ser por ese hijo, pero no queremos ser parte de esa acción maliciosa que está haciendo. ¡Gloria a Dios! Tremendo. La palabra en griego ahora es la palabra lara, que significa algo que quiero lejos, algo que quiero lejos. Estas cosas, Dios las quiere lejos. Ahora, la palabra abominación es más, todavía más profunda y más seria, porque, por ejemplo, en hebreo, la palabra abominación es la palabra shagaz, shagaz, y significa lo que merece la maldición. Porque una cosa es, tú quererte separar de algo, y otra cosa es que tú llegas a la conclusión que eso merece ser maldecido. Pero abominación significa algo que Dios considera que es una maldición. Que es una maldición. Luego la palabra griego de la palabra abominación es la palabra beligna, o beligna, beligna que significa repugnancia y vómito. Abominación en griego es beligna, repugnancia, vómito, asco, por esa acción. Vaya que la palabra abominación es más severa que aborrecer. Aborrecer significa alejarse de una pestilencia, o quiero estar lejos de eso. Pero abominación significa lo que merece maldición, abominación o en griego repugnancia, vómito, asco. Y en Apocalipsis capítulo 3 tenemos eso. Donde en el versículo 15, Apocalipsis 3, 15, Dios dice, yo conozco tus obras, ves, no está hablando a la persona, sino a la obra de la persona. Conozco tu obra, que no eres ni tibio ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré. Aquí aparece esa palabra griega, de belignar en otras palabras repugnancia o vómito. Que esas acciones, así se siente Dios. Y para terminar, es curioso porque en el mismo pasaje a la iglesia de la odisea, donde Dios le dice que te voy a vomitar de mi boca, en el versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Aquí fíjense que ya es persona, no es acción. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que tú haces yo lo repugno. Me da ganas de vomitar. No quiero ser parte de eso. Lo quiero lejos como si fuera una plaga. Pero ¿sabe qué? A ti te ofrezco la puerta. Arrepiéntate. Tócala. Ven y búscame. Qué lindo nuestro Dios. Porque imagínense, así era, así sentía Dios con mis acciones. Con mis acciones. Pero nunca me despreció a mí. Tremendo. Nunca me despreció a mí. Nunca te va a despreciar a ti. El asunto de Dios con lo que tú haces, no con tu persona. Por lo tanto, la puerta está abierta para buscar a Cristo. Qué lindo. Precioso. Muy bien explicado. Vamos a escuchar ahora del punto de vista de una mujer de Dios. Yolanda. Gracias, pastor. Pues me llama mucho la atención este libro. Sabemos que en este libro Dios nos incita, nos quiere conducir a aprender lo que es la sabiduría, lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia de él, para que no seamos confundidos, para que no caigamos en todas estas cosas que habla el capítulo 6 de este mismo libro, del versículo 16 al 19. Y como buen padre, él comienza hablando y poniendo ese deleite en el hijo que está cuando usted comienza a leer el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, comienza viendo cómo viene formándolo en cuanto a sembrando esas semillas de la sabiduría para que este hijo que está leyendo esta palabra comience a ser capacitado, comience a ser ensanchado en todos los aspectos. Y cuando llegamos al capítulo 6, nos damos cuenta que hay un cambio total. Aquí ya no es solamente de instruir al hijo que está leyendo estos proverbios, sino que le está diciendo un punto de vista de él, lo que Dios piensa, como Dios lo ve, como lo que Dios siente acerca de estos pecados que son como los habían mencionado en estos versículos del tema de hoy. Así que, meditando yo en esta palabra, empecé a formarme como un muñeco, como si fuera un ser humano, y empecé a ver dónde queda cada cosa que está hablando. Y como comienza aquí diciendo el capítulo 17, dice que los ojos altivos son una de las cosas que abomina y la lengua mentirosa. Entonces, imagínense un muñequito y ponga ahí los ojos en color no sé negro, los ojos altivos, ¿verdad? Llenos de altivez, llenos de ese concepto de que es más que cualquier otra persona. Incluso a veces hay personas que se hacen más que Dios o se endiosan, entonces quitan al Dios eterno del trono y se ponen ellos en los problemas matrimoniales, en los problemas de gobierno, en cualquier situación, lo quitan o tenemos, si no tenemos cuidado, podemos quitarlo de su trono y sentarnos nosotros y decirle que nosotros hacemos mejor las cosas o que las cosas deberían de haber sido de esta manera o deben de ser de esta otra manera. Entonces, todo comienza con esa altivez, porque de ahí fue donde cayó Satanás. El orgullo es que es lo mismo que altivez. De ahí comienza diciendo que la lengua mentirosa. Entonces, vamos, ahí sabemos que él abomina la mentira, pero continuemos con el 18 que dice el corazón que maquina pensamientos y micos. Ahí ya vemos el corazón. Y ahí voy a detenerme un poco, porque sabemos que el corazón es el centro o por lo menos desde la perspectiva hebrea se puede ver que el corazón es el centro del ser humano, de lo que pensamos, necesitamos, pensamos que necesitamos, hacemos, hablamos, decidimos. Y ahí es en donde el enemigo es donde el área favorita, que viene a ser una similitud con la mente o el alma, entonces es el enemigo de nuestras almas. Es donde él viene buscando la mente. No viene buscando los pies, primero viene buscando la mente, porque es la forma que de ahí va a poder manipular, va a poder obrar a través de esta persona o de esta nación o de cualquier grupo individual. Entonces, nos podemos dar cuenta que la mente es donde están los pensamientos y si está dañada la mente con el altivez, con la lengua mentirosa, con los pies presurosos al mal, van a estar juntamente. Entonces, usted al muñequito que se haya imaginado, póngale los ojos llenos de altivez, la lengua mentirosa, el corazón que maquina, todo tipo de pensamientos. ¿Y dónde encontramos esto? Esto lo encontramos cuando en el libro de Génesis 6, 5, nos empieza a hablar la palabra del Señor, que cuando iba a venir un juicio para todo el mundo de aquel tiempo, tomó la decisión el Dios eterno. ¿Por qué? Porque dice que los pensamientos de todos era de continuo mal. Entonces, no había otra cosa más que maquinar mal entre ellos, contra ellos mismos, contra otros y ya estaba deplorable, ya el grado de espiritualidad ya estaba por los suelos. Así es de que Dios nos está hablando usted y a mí para que nosotros pongamos atención que lo que viene, lo que viene, lo que se está viendo que está a la vuelta de la esquina, es muy importante tomar en cuenta esta palabra para hacernos un autoexamen. Es bueno, siempre digo yo, quitarnos las máscaras y ver que a raíz de la escritura, ¿en dónde estamos fallando? Si estamos siendo tratados en nuestra mente con pensamientos cínicos, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Todavía el tiempo de la gracia está y se está acercando el final de todas estas cosas. Y así sigue poniendo, y los dos últimos pecados que menciona aquí, dice que el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando tenemos, porque dice la palabra que lo que está lleno del corazón habla la boca, entonces así de esa misma manera va a ser más fácil que maquinen las mentiras y contra otros y que se siembre como un sembrador, que se siembre las semillas de discordia para acabar de explotarlo todo. Por eso dice que Dios abomina y aborrece todas estas cosas. Excelente. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a la reverenda Marisol Pernas. Adelante, siembra. Amén. Bueno, podemos notar aquí en el versículo 16 que dice la palabra Jehová aborrece. La verdad que es un lenguaje fuerte, como dijo el pastor allí Aquiles que explicó un poquito estas palabras. Pues todos sabemos, hermanos, que Dios es capaz de airarse, Dios es capaz de disciplinar, de castigar, pero no pensamos nunca que podía aborrecer, ¿verdad? Y Dios es el creador del universo y de la perfección. Sin embargo, podemos notar como en proverbios hay ciertas cosas que él aborrece y que son abominación para él. Ahora, ¿por qué aborrece Dios todas estas cosas que están plasmadas aquí en proverbios 6 del 16 al 19? Porque a Dios le duele, hermanos, cuando el hombre pervierte lo bueno que él quiso, que él creó para nosotros, para la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que Jehová aborrece? Lo que podemos ver aquí en estos versículos, que no los podemos leer todos, usted los puede leer allí en su hogar, proverbios 6 del 16 al 19 nuevamente. En primer lugar, aborrece los ojos altivos. ¿Qué cosa es un ojo altivo? Es uno que adopta al orgullo, un ojo que es arrogante, que quiere mirar por encima a las otras personas, haciéndolas menos. Y el Señor no se agrada de eso. El Señor quiere que todos seamos, nos miremos, yo lo mire a usted como que usted es mejor que yo y no yo mejor que usted. Somos iguales delante de Dios. En segundo lugar, la lengua mentirosa. Personas que mienten falsamente, hacen declaraciones falsas, hermanos, intencionalmente. Muchos de ellos y de todas estas personas, querida familia, deben de arrepentirse. Deben de arrepentirse porque dice allí Apocalipsis 21, 8, dice que todas estas personas mentirosas figuran entre los que han de ser arrojados al lago de fuego y azufre. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que hacemos, ¿verdad? Y con estas recomendaciones que es para mejorar nuestras vidas. También tenemos las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántos no estamos mirando hoy el aborto? Los asesinatos a sangre fría. Que esto está ocasionando muerte para, no solamente para esos niños inocentes, sino para el país, para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios está aborreciendo todas esas cosas. Y no solamente estas personas que hacen eso desprecian la humanidad, sino desprecian a Dios. Porque Dios fue el que creó al hombre, a nosotros, desde el vientre de nuestra madre. Y lo dice allí en Éxodo 20, 13, dice, no matarás un mandamiento, el segundo mandamiento de Dios. También las personas, corazones que maquinan pensamientos iniquos. Hoy podemos ver que muchas personas andan así, pero dice a Isaías 59, 7, dice que así se describe, familia, un corazón que ha sido transformado por un corazón de demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que maquinan es malo, perverso. Y de eso tenemos nosotros que alejarnos, que el que anda en eso arrepentirse. ¿Por qué? Porque maquinan iniquamente contra su prójimo. Y el Señor, podemos verlo aquí en el gobierno, cómo se maquina todo esto, cómo marginan las cosas contra el presidente, cosas que en todo se le culpa, cualquier cosita. Es una maquinación diabólica, ¿verdad? Y también los testigos falsos, familia, hay muchas personas que el Señor condena eso, que acusan falsamente. Pero allí en Proverbios 19, 9, dice que esas personas que hacen esas cosas no quedarán sin castigo. Por eso tenemos que arreglarnos, ¿verdad? Y el que siembra discordia, también el séptimo, entre hermanos. Sabemos que muchas personas hoy siembran discordia familiares en la iglesia, pero tenemos que tener cuidado con todo eso, porque sabemos que todo eso desagrada al Señor, desagrada a Dios. Y todo lo que nosotros sembramos, vamos a recoger. Y de todas estas cosas que Dios aborrece, querida familia, nosotros como sus seguidores de Él, debemos aborrecer también. ¿Para qué? Para tener, poder tener una buena y perfecta relación con Él. Porque dice, tenemos que ver lo malo y ¿qué hacemos? Apartarnos de eso. El Señor quiere lo mejor, pero para un acercamiento con Él, debemos de vencer todas estas cosas malas y hacer lo bueno, lo santo, lo puro delante de Él para poder vencer. Muy bien, gloria sea al Señor. Tantas verdades que han dicho los tres ministros. Yo quisiera también agregar algo más. Por ejemplo, yo nunca entendía por qué ese proverbio dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Comencé a buscar dónde está la séptima y estaba ahí, pero nunca la había visto. Oye, ¿cuántos años llevo yo de cristiano? Desde el 85. Nunca había visto cuál era la séptima. Y la séptima es el hermano que causa división, discordia. Ahora yo entiendo por qué Dios, y con la explicación que dio el pastor aquí en la costa de la palabra, era en griego, ¿no? En griego, la abominación, que era asco, me dijiste. Asco, repugnancia. Repugnan. Oígame, yo nunca he querido causarle a Dios asco. Y que Dios me repugna, tampoco. Dios mío, ayúdame. Cuando yo escuché que Dios prefiere a los fríos, frío o caliente, porque el vómito, el tibio lo vomitará de su boca. Vómito. Yo no quería hacer nada de eso. Y eso causó un temor de Dios en mi vida. Y mejoró mi vida. Mi vida ha mejorado. No que esté perfecta. Todavía hay muchas cosas que tengo que mejorar. Pero sí he mejorado desde que vine a los caminos de Dios. Pero, ¿cuál era la séptima? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y es el que causa división entre manos. Esa estática que existe, hermanos. Que sí existe. Que divide. Por eso es que Dios dice al hermano. Noten, a la iglesia está hablando. A el hermano que cause división en la iglesia, deséchalo. ¿Qué es lo que se desecha? Se desecha la basura. Lo que da asco. Si hay algo en una mesa que te da asco, como el significado en griego de esa palabra, aún siete abomina su alma. Hermano, el que causa división en la iglesia. ¿Cuántas obras de Dios han sido destruidas? ¿Cuántos siervazos de Dios han sido dañados? ¿Cuántos adoradores se han alejado de Dios por ese veneno que siembra discordia entre los hermanos? Que es una abominación para Dios. Entonces, es interesante hacer dos listas. Las cosas que a Dios le agrada, por supuesto. Saberlas todas. El amor agrada a Dios. Que nosotros hagamos amor. Que nosotros perdonemos agrada a Dios. Servir a otro agrada a Dios. Considerar al prójimo, al prójimo, sea quien sea, superior a ti. Eso agrada a Dios a lo máximo. Entonces, si aprendemos, por eso le dije, apunta este texto y hágalo así en el tamaño del billete de 100 dólares y póngalo en su cartera. Vale más este consejo que los 100 dólares que tú puedas tener o los millones de dólares o trillones de dólares que puedas tener. Porque este consejo te puede salvar. Este consejo te abre puertas. Este consejo hace amistades legítimas. Porque hay amistades, pero no son legítimas. Amistades legítimas son aquellos que no pueden sacar ninguna de estas seis cosas que Dios aborrece de tu persona. O de la mía. O de la de ustedes. Si nos la ponemos en la cartera y cada ratito lo vemos, deja ver si estoy fallando en alguno de estos. Y el último, seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Ese último te puede hacer la persona que tú quieres ser. No traer división entre manos. Ser íntegro, legítimo. Muy bien, ahora sí, vamos a abrir las líneas. En pregunta y respuesta hubieron mucho sobre este tema también que no pudimos leer. Y aquí hay estas que no pudimos leer por la mañana. Aquí está una hermana que se llama María del Carmen. Dice, cada vez que ella escucha que dicen malditos sois con maldición, se siente triste. Porque esa palabra fue dada para el pueblo de Israel, no para estos tiempos. Se diezmaba antes porque era para los levitas. El diezmo hoy no hay, no hay levitas. Es una nueva generación. Los diezmos no son para estos tiempos. Dios no nos puede llamar malditos porque ya hemos aceptado a Jesucristo. Ella ha orado, pero no ha recibido respuesta de Dios. Y Dios no la ha regañado tampoco. El papado de Dios, ¿no? Porque ella no diezma. Ella solo ofrenda. Pero quiere una respuesta sobre este caso. Hermano Aquiles. Bueno. Primeramente, el decir que hoy no hay levitas es un gran error. Porque que era un levita. Un levita era un ministro dedicado a la obra de Dios. Y aunque no nos llamamos levita porque levita implica un descendiente de la tribu de Leví. Pero somos ministros de Dios. Porque en la gracia de Dios ya no hay ministros por cuestiones de linaje. Por ejemplo, el sumo sacerdote era levita. Lo que trabajaba en el tabernáculo era levita. Los reyes de Israel descendían de la tribu de Judá. Sin embargo, los profetas son un tipo del ministerio de hoy. Porque los profetas podían venir de diferentes tribus. Fíjense que el sacerdocio se heredaba. El reino se heredaba. Pero el ser profeta de Dios no se heredaba. Era la elección de Dios sobre una persona. Así que nosotros somos profetas. Somos ministros de Dios. Y nos hemos consagrado nuestra vida a dedicarle todo el tiempo a Dios. Y por eso hace falta los diezmos y para el mantenimiento del edificio y de los gastos de la iglesia. Primeramente eso, porque esto tomaría, a cada punto, hermana, que usted trae, tomaría un estudio de diez horas cada uno. Pero el decir que el diezmo no es para hoy. Primeramente que el diezmo no es de la ley. Hay que empezar por ahí. Porque Jacob dio los diezmos. Y los patriarcas dieron los diezmos aún antes de la ley. Era un símbolo de adoración. El diezmo es una adoración a Dios. Donde tú estás separando, consagrando la décima parte de lo que Dios te ha dado. Y con alegría y gozo se lo estás dando a Dios. Ahora, si tú no se lo vas a dar con alegría y gozo, entonces hay una maldición. No sobre tu persona, pero sobre tus finanzas. Tus finanzas quedan maldecidas porque le estás robando lo que pertenece a Dios. Y en relación si es para el Nuevo Testamento o no. Jesús en Mateos 23, 23, y hay muchos versículos, pero este es el más conocido. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley y la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Rápidamente, en otras palabras, que los fariseos habían abandonado la justicia, el amor, el atender a las personas, y se sentían justificados nomás por darle el diezmo a Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? No, no, espérate un momento. Hay que ser justo, hay que tener amor, hay que cuidar del prójimo, pero sin dejar de dar el diezmo. Así que espero que le ayude esta explicación en el nombre del Señor. Excelente explicación. Estoy yo también de acuerdo 100%. Bueno, la hermana Daisy dice así, ella estuvo evangelizando a unos hermanos y ellos aceptaron a Jesucristo, pero no han querido cambiar sus malos caminos. Ella se sintió no tener amistad ya con ellos más. Y su pregunta, ¿está correcta la actitud que ella ha tomado? Bueno, pues no creo que tenga que estar tan insistente, porque en el mismo Jesucristo, él suelta la palabra o soltaba la palabra y ellos mismos, la gente misma le seguía, quería seguir escuchando aquella palabra. También nos advierte, ¿verdad?, que muchas de las veces la gente solamente de labios le honra, o en cierto momento, pero su corazón está alejado de él, de su palabra, de sus mandamientos. Entonces, tal vez en este caso viene siendo eso, ¿no?, pero el trabajo de ella simplemente como el sembrador, sembrar la semilla y entonces si ellos le permiten, al Espíritu de Dios va a venir y le va a dar el crecimiento, pero usted tiene que descansar en él, usted tiene que confiar que lo que usted ha hecho, si usted lo hizo de la manera correcta, que eso va a dar fruto. Y el que se encarga es el Espíritu de Dios de dar el crecimiento. Muy bien, y bueno, tenemos también a María Rosario, desde Ohio, dice, está viendo este programa desde Ohio y quisiera pedirle oración por sus hijos y sus nietos, especialmente por un nieto que tiene muchos años de no verlo, ya que el gobierno se lo entregó a otra familia. Pide por su salud, sabiduría e entendimiento. Hermana Marisol, ¿qué le puede decir a María? Amén, pues a seguir intercediendo por su nieto, hermana. El gobierno, aunque el gobierno lo tenga, usted, el mayor gobierno que hay es el de Dios. Y usted póngalo allí delante de la presencia de Dios, siga intercediendo por él y Dios le va a conceder mirar a su nieto otra vez. Porque aunque lo tenga el gobierno, yo pienso que le pueden dejar a ella mirar a su nieto. Porque no es, si es nieto, aunque haya tenido problemas sus padres, la abuela siempre tiene cierta autoridad sobre ese niño. Y yo creo que si usted posiblemente indaga un poquito más, llame a las autoridades, se lo tienen que dejar ver a ese niño. Amén. Porque si usted está limpia, tienen que dejárselo ver. Correcto. Y vamos a estar orando para que así sea. Victoria dice, saludo al pastor Bruno y al panel. Nunca se pierde este programa, aprende mucho. Ella tuvo un problema con su nuera y ya le pidió perdón. Pero ella no aceptó su perdón y sigue indiferente. No ha cambiado. Ella quiere un consejo. Bueno, ya usted cumplió. Ya usted cumplió. No hay ninguna garantía que cuando pidamos perdón que nos vayan a perdonar. Pero ahí ahora el problema cae sobre la otra persona que no ha perdonado. Usted siga orando por su nuera, siga tratándola con amor y con cariño y deje que Dios obre en su corazón. Excelente. Eso es lo que hay que hacer, hermana Victoria. Bueno, Isma pregunta, quiere información sobre los discipulados que tiene el hermano Bruno y qué requisitos se necesitan. Muy bien, hermana Isma de Anaheim. El único requisito es que usted llegue hoy, hoy miércoles a las siete y media de la noche. Son los discipulados que tenemos todos los miércoles constantemente. Así fue como el Señor lo mandó y así lo estamos dando. Un discipulado que usted va a escuchar cosas ahí que no creo que la escuche en muchos lugares más. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene un llamado específico y el discipulado este es para tomar los medios de comunicaciones masivos. Yo lo veo de esa manera. Ya yo he visto cómo la gente se han extendido cuatro mil y pico de ministros ordenados del concilio de la economía de Dios. Un discipulado que por eso tenemos la campaña que dice así, Si eres llamado, serás ordenado. Usted nunca ha visto eso en todos los años de cristiano que yo tengo. ¿Por qué? Porque así Dios lo mandó. Dios estaba buscando a aquellos que tienen pasión con el Señor, que tienen un llamado específico y quieren entrar al ministerio. Este discipulado, tú nunca te vas a arrepentir de haber venido. Siete y media de la noche, hoy. Hoy te espero mi hermana Isma, quiero saludarte y vas a sentirte muy bien en ese discipulado. Y déjame decir, te vas a aprender aceleradamente, porque así es como Dios lo quiere. Muy bien, tenemos también a Carlos desde Palm Spring, California. Dice así, ¿por qué muchas iglesias no creen en la predestinación? En Efesios 1.3. Si por favor se lo pueden explicar. Bueno, pues depende, esto es como un padre de familia, depende lo que el padre le quiera enseñar a sus hijos. En este caso, no sé si en su iglesia, no entiendo por qué no lo creen, porque el mismo Jeremías dice que desde el vientre, le dice Jehová Dios que desde el vientre fue escogido y para ese propósito de profeta. Y le empieza a describir todas las cosas. Le dice que lo ha colocado, todavía ni estaba colocado, pero le está diciendo, da el plan. Te he puesto sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, para derribar, para plantar y para edificar. Entonces, eso ya estaba desde el vientre, porque Salmo 130 o 133 dice que cuando el rey David dice que mi embrión vieron tus ojos, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que pensaste acerca de mí sin faltar ninguna de ellas. Entonces, todo lo que Dios ha creado tiene plan y propósito. No hay nada que Él haya creado, tanto seres humanos como lo mismo de la creación, que no tenga su propósito. Todo, todo lo que Él crea tiene propósito y espera que sea cumplido. Excelente, muy bien. Juan Ramírez dice así, él tuvo una discusión con su nuera y con su nieto. Hace más de un año, pero hace seis meses él fue a pedirle perdón, pero ellos no aceptaron sus disculpas ni su perdón y lo ignoran. Ellos están muy enojados con Él y Él se siente muy triste. ¿Cómo, Cristiano, qué más puede hacer Él en este caso, Marisol? Bueno, Él hizo lo más importante. Ya Él fue, ya yo sé, no sé cuál haya sido el motivo de la discordia, pero ya Él fue y le fue a pedir perdón a ellos. Dice, ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? Setenta y siete veces. Setenta veces siete. Entonces, ¿qué es lo que ya usted hizo? Ya usted y fue y le pidió usted perdón a ellos. Si ellos no le quieren perdonar, ya eso es problema de ellos. Ya usted cumplió con Dios. Ahora lo que usted debe de hacer es, con el amor ese que Dios le ha dado, porque usted se siente mal. Yo sé que Él los ama a ellos porque si no, no se sintiera mal. Con ese amor, siga orando a Dios, ayunando por ellos, intercediendo. Que Dios los toque y usted va a ver que Dios es el único que puede cambiar el corazón de su nuera y de toda esa familia que están enojados con usted. Muy bien. Bueno, Violeta, Violeta dice, en estos tiempos los hombres están usando colores llamativos y femeninos y con flores, sus camisas. Y su hermano se pone zapatos de color rojo, amarillo y esas cosas. Que son diseñados para mujer y con marcas de diseñadores. Yo me imagino el botón de Luis. ¿Cómo es? Luis Vuitton. Yo le digo el botón de Luis. Marcas conocidas. Pero oiga, ese botón de Luis es Luis Vuitton. Pero los precios, mira. Ella siente que están confundidos en su identidad. Esa ropa es para mujer. ¿Por qué se la ponen ellos? ¿Será correcto usar ese tipo de ropa y zapatos? Reciban saludos de su mamá que le gusta mucho a Alma Visión. Gracias, Violeta. Esta pregunta está muy interesante. Vamos a ver cómo la contesta el pastor Aquiles. Bueno, los colores no son problema. El problema es si se está poniendo una persona ropa de mujer. El hombre no debe vestir ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Eso lo prohíbe la Biblia. Pero los colores, yo no creo que tienen nada que ver. Dios es el que inventó los colores. Mira las flores. Mira los pájaros. Qué cosa más bella. Mira un gallo, por ejemplo. En su porte, un gallo proyecta lo macho, lo masculino y están llenos de colores. Entonces, la naturaleza nos enseña que el color no tiene nada que ver, sino lo que tiene que ver es que no se ponga la ropa de mujer. Estoy de acuerdo que eso no está bien. Excelente. Muy bien contestado. Guau. Mucha sabiduría aquí en el panel. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Irma. Irma pregunta. Bueno, primeramente saluda a los pastores y felicita el programa porque es de mucha bendición. ¿Qué opina un cristiano debe ponerse la vacuna del COVID-19? Porque muchos dicen que no es conveniente. Hermana Yolanda. Bueno, pues me hubiera gustado decirle que busquen el capítulo tal y tal, del libro tal, pero no está. Así que le voy a dar mi opinión. Basado en todo lo que se está oyendo, en todas las conspiraciones, en todas las cosas que ahorita estamos en un punto en la historia de la humanidad, en donde hay mucha confusión, en donde hay mucha astucia, pero de la mala. No quisiera entrar en tantos detalles, pero tienen como un diseño para venir en contra de la humanidad, de lo que es el ser humano. Lo han bajado hasta un nivel de que el ser humano va a pasar como algo que ya no está de moda. Y pues dentro de vacunas, dentro de ciertas cosas, no siquiera fuera que solamente es contra un virus, pero realmente no es así. Me hubiera gustado decirle que sí es así, pero no es así. Yo, si a mí me preguntan si me la voy a poner, yo no me la voy a poner. Escudriñe, vea y pase todo por el filtro de Dios. Yo sé que le va a dar a usted paz, como el semáforo, ¿no? Le va a decir si para, si está en pausa, mientras que usted adquiere conocimiento de lo que se está hablando, de lo que realmente es. Porque ahorita, todo lo que se hable, como decía mi hermano, el 99% es mentira y el 1% hay que ponerlo en duda. Ay, Dios mío, sí, especialmente las noticias. Mira, aquí tenemos a Isela, Isela, está tremenda Isela. Dice, ayer eligieron a una mujer para ser la vicepresidenta del Partido Demócrata. Y dijeron estas cosas, las cuales ellas estaban de acuerdo. Dijeron que apoyan a las personas que tienen confusión en su identidad. Y también están a favor del aborto, ¿sí? Yo escuché eso también. Y se identificó como una pantera negra. Mira esto, qué bárbaro. Esto es lo que viene. Y que el presidente actual es un criminal. Mira eso. La Biblia enseña que no hablemos mal de los dignatarios. Y mira esta gente, sí. Yo vi a las cuatro bandidas esas que estaban ahí. Eran tres mujeres y un hombre. Bueno, y ella quiere decir que ningún cristiano debe de votar por este tipo de personas. Claro que no. Y también, si está bien que ella se lo diga a las personas de su familia para que tomen en consideración esta clase de elementos, esta información, ya que ella lo dijo esto en un canal hispano ayer. ¿Qué le puede decir? Guau, guau, tremendo. Podemos ver cómo está la situación hoy día, ¿verdad? Y como en el momento en que ella se identifica como esa pantera negra, la pantera siempre está al acecho, ¿verdad? Entonces, pues, ya está juzgando a la otra persona. Que yo no sé cómo permiten esas cosas también cuando hablan de criminales y eso, porque no tienen pruebas. Entonces, pero ahí vemos quién es el que tiene más clase. De que usted le diga a su familia, claro que sí. Porque yo a mi familia le tengo que decir, mira, esto no conviene porque si esta persona toma el poder, los primeros que van a querer perseguir somos a nosotros, a los cristianos, porque ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ellos lo que les gusta es lo malo, lo maligno, lo perverso, lo contrario de lo que nosotros buscamos, de lo que nosotros hablamos, hablamos de lo que nosotros hacemos en nuestra vida, lo bueno, lo santo, lo puro de Dios. Y arreglar nuestra vida con Cristo, porque si bien el Señor, una persona que está a favor de algo que es un pecado de Dios, que puede mandar a una persona, a una persona confundida, al infierno de cabeza, esa persona no vale la pena votar por esa persona. Porque usted está siendo culpable por asociación. Usted está permitiendo que esa persona que quiere que aborten los niños, que es pecado delante de Dios, que se lo leí aquí también. Pecado de muerte. De muerte. Ajá. Usted tiene que abogar por la persona que usted ve que está a favor de Dios, a favor de quitar el aborto. Y eso depende de todo el público. Tenemos que mirar lo bueno. Hay muchos que lo van a aceptar. Hay otros que todavía se van a ir tras el mal, porque esas personas tienen poderes de convencimiento. Son personas macabélicas. Ellas saben cómo actuar, cómo hablar, para convencerlo a usted. Y muchos, yo lo sé porque vengo de países comunistas, que dicen una cosa y hacen otra. A la hora de la hora, lo que acaban, ¿con quién? Con nosotros los cristianos, que no van a acabar. Porque si nos persiguen, si nos meten en cárcel por hablar de Dios, vamos a tener una vida mejor, porque nos vamos con Cristo. Pero hay de aquellos que hagan caer a los pequeñitos que Dios tiene preparados. Y esa señora, si hizo eso, yo no voto por ella. Bueno, yo no voy a votar por ella, pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con este lindo, lindo canto, adoración. Y regresamos en consejería pastoral con este tema tan interesante. Veamos. Nos quedan dos minutos, pero Julia dice, ¿Cuál es la verdad sobre el bautismo en las aguas? ¿Se debe bautizar uno en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede saber ella cuál es la verdadera denominación? Pastor Aquiles. Bueno, en el libro de Mateo, final del libro de Mateo, tiene su respuesta. Hermana, busque el último capítulo de Mateo, los últimos versículos. Y Jesús le dijo a sus discípulos que bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelente. Así es. Ese es el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera, amo Dios al mundo. El Padre que envió a su Hijo unigénito, su Hijo, ¿verdad? Para morir por nosotros. Y Él dijo, es necesario que yo vuelva de donde vine para que el Espíritu Santo venga. Los tres tienen que ver en el bautismo en las aguas. Bueno, se terminó el tiempo. Pastor Aquiles, Yolanda, Marisol, gracias por sus sabias respuestas. Y nunca queremos, nunca, nunca, que aquí está María de Washington, D.C., otra María más de Chicago, Illinois. No podemos contestarlas todas, pero nunca queremos cerrar este programa. Sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón a Cristo. Pero de corazón, diga esta oración. Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Amén. Ha tocado su corazón. Lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa. Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network. Televisión cristiana a la manera de Dios. ¿ほ需要 de vosotros? No. 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 Gracias por ver el video.